¿Cuánto tiempo ha podido pasar de ese tiempo que se te escapó alguna vez? ¿Cuántas dudas quisiste olvidar? Muchas horas volvieron y te hicieron ver la realidad ¿Cuántas veces quisiste encontrar el valor que el dolor te quitó alguna vez? ¿Cuántas lunas pudiste llorar? ¿Cuántas noches esperan un amanecer? Solo quiero saber si te vas a escapar Así podríamos considerar que es preciso entender que no vas a olvidar Los recuerdos que en ti vivirán No, para poder salir si no tienes que entrar Si no quieres perder, no tienes que encontrar Que poco de seguir, solo debes ver Si no quieres perder, no tienes que buscar ¿Cuántas luces quisiste apagar? Encendiendo lo oscuro de tu corazón ¿Cuántas veces quisiste cerrar? Esa puerta que lleva la desilusión Solo quiero saber si te vas a escapar Así podríamos considerar si te vas a escapar Así podríamos considerar que es preciso entender que no vas a olvidar Los recuerdos que en ti vivirán No, para poder salir si no tienes que encontrar Para poder salir si no tienes que encontrar Si no quieres perder, no tienes que encontrar Para poder salir si no tienes que encontrar No, para poder salir si no tienes que encontrar ¡Gracias!